Aplausos Ellos entran con la danza de la perdiz En algunas regiones se les conoce como sube en nuestro lenguaje Danza que llama la atención Aunque de entrada no comprenda usted Que tiene elementos narrativos, argumentales, históricos Junto a los accesorios, imágenes y sombras creadas a través de las danzas Esta historia puesta en escena Cuenta a través de esta danza la lucha de la perdiz Al ser atacada por uno de sus enemigos naturales El gavilán Esta danza es extraída de la época de la cosecha de maíz En la que la perdiz aprovecha la abundancia de granos Sembrado por los indígenas misma que es aprovechada por estas aves de rafiña Como el gavilán para cazar a su presa, la perdiz También que esta danza se eleva con todos los...